¡Te gusta! ¡Wey! ¡Cierra el pico, psico! ¡Haces mucho ruido! ¡Intento puertas dormir en mi mundo! ¡Hasta que tú gritas y no logras todo! ¡Wey! ¿Por qué haces mucho ruido? ¡Wey, no mueves cuando gritas! ¡Pones una palada en sus días! ¡Al menos sabes qué mamadas dices! ¡De tus preguntas lindas y historias ni siquiera lo sabes! ¡Por las nuevas aulas! ¡Por las putas nuevas aulas! ¡Porque lo único que el esquizofrénico quiere es su puta espada y su puta perro y mis parafugos crossover sirvers! ¡Ay, güey, mejor de siquiera! ¡Wey, no cumbal! ¿Has visto es que mi puta me llamó?